En fin, para terminar con broche de oro, celebramos ahora el primer aniversario del boletín Marconi de Medellín en Colombia. Pues bien, para celebrar este primer aniversario, de muchos que van a venir, conversamos por teléfono con Iván Lima para que nos hablara del boletín Marconi. Marconi nació hace un año exactamente... Y con mucho éxito hasta ahora. Sí, hasta ahora estamos logrando varios objetivos. ¿Qué más nos dice Juan? Pues nada Iván, decirte que los felicito porque es una labor muy interesante. Tengo aquí delante el último número, justamente de este mes de agosto. Está todo muy interesante y como usted dice Iván, hay de todo. Hay noticias de fondo, noticias de... cantidad enorme de noticias que para el radio aficionado deben ser de mucha utilidad, sobre todo el de allá, el de Colombia, ¿no? Felicitaciones pues a todos los amigos de la Asociación de Diexistas Antioqueños que publican desde hace un año ya el boletín Marconi. Para más información puede escribirles a esta dirección. Apartado aéreo 1108, Medellín, Colombia. Y ya llegamos al final de nuestro espacio de X del mes de agosto, todavía hay mucho que decir y comentar, pero no hay más tiempo. Gracias por su atención y no olvide escribirnos y tenernos al tanto del mundo diexista de su región. Radio Suiza Internacional 3000, Berna 15, Suiza. Buenas 73 y hasta la próxima.